Muy bien, bueno, y ahí arrancamos, y les cuento parte de mi mal humor, porque cuando yo traslade esto que voy a contar, yo no sé quién va a quedar en pie. Vamos a escuchar declaraciones que recién ahora traemos al programa de Guillermo Francos en el programa de Majul, declaraciones que molestaron al futuro ministro de Economía Luis Caputo, porque Franco se animó a decir cuánto él ve que va a escalar el dólar oficial y tampoco sabemos si de manera gradual o abruptamente. Por supuesto que con este dólar oficial artificioso de casi 400 mangos no hay nada que se sostenga. Ahora, el tema es que cuando, hablando que se podría casi duplicar, a ver qué dijo Guillermo Francos. Yo me quedaría tranquilo con el dólar, no me parece que cuando uno hace... ¿Qué significa eso, Guillermo? A ver, que no, si lo digo esto desde la visión de, no desde la visión de un economista, yo digo, no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá de lo que Javier explicó muchas veces que hay un exceso de peso. Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, podría estar en 600 pesos el dólar, digamos, 600, 650 sería un valor razonable. Yo creo que un valor razonable debería ser más o menos eso, haciendo una proyección de costo de inflación y de valor del dólar previo. ¿Tiró el dólar razonable? No, 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 es razonable. Ahora, esto tiene una traducción. Hay como un proceso, según el presidente electo, de inflación no solo contenida, sino en la idea de que se tarda 12 meses en ver lo que la economía generó en relación a la inflación un año antes para conocer los resultados de una actividad inflacionaria. Y le van a decir a Massa que detrás de todas las medidas que él fue tomando, lo que hizo fue tratar de apisonar la inflación, que igual sigue siendo alta al día de hoy. Pero si te digo que la inflación de diciembre va a ser tremenda, que la de enero puede estar en 20%, que la de febrero puede estar en 30% al mes, y que las consultoras algunas están previendo una inflación del año que viene del 300%, para que después todo llegue a un sinceramiento de precios y volvamos al menemato con esta fantasía de la convertibilidad. ¿300%? ¿Cómo estás con el 150%? Para el orto. Entonces, ¿cómo se puede prever capear todo ese temporal para llegar a destino? ¿Y no es irresponsable por parte del presidente electo decir que casi dos años vamos a tardar en pasar este proceso inflacionario? No hay más precios justos. Esta era la responsabilidad de la inflación contenida, los precios justos. No hay más. Y además, vos vas al supermercado y te caes de orto. ¿Qué hacemos el año que viene con esto que acabo de decir? Y llama mucho la atención que ni el presidente electo, ni sus voceros, ni sus ministros hablan de la situación social, ni de los salarios, ni de nada que tenga que ver cómo, más allá de los caídos, como alguien dijo la otra vez, se va a atenuar esta cuestión. No dan ganas de nada. O si no, explícame cómo hacemos para llegar al 25, al 2025. Ponele que no sea 300, va a ser más alta por lejos que la de este año. En la idea de que hay que pasar esto para llegar a un lugar. A un lugar que cuando los precios estén sincerados, las pymes se van a hacer mierda. Porque si logramos precios internacionales en todo, nosotros no competimos en un país que está lleno de pymes. ¿Cuál es el hecho diferenciador de la Argentina, que casi no existe en la economía mundial, respecto de otros países, sobre todo los desarrollados? Que al tener costos más baratos, se puede generar un proceso de abastecimiento interno, 70% del mercado, y los que tienen suerte, poder exportar. Ahora, vos hablás con la gente del campo, estaba disconforme con este gobierno, casi en su mayoría. Los que tienen que importar, como no hay dólares, se cansaron de las restricciones. No saben cómo hacer. Todos ellos probablemente tengan un proceso que los favorezca a futuro. Si las pymes quiebran, o si las pymes pasan a tener actividad ociosa, como pasó con el gobierno de Macri, en un porcentual de sus máquinas muy alto, con Macri llegaron a... Che, ¿ibas a una empresa? Tengo el 60% de mis máquinas paradas. Actividad ociosa se llama. Y por eso tengo que suspender o despedir gente. Hay que decirle, para los que se están romantizando con el menemismo, que el menemismo logró una estabilidad económica que necesitamos en algún momento, porque no aguantamos más la inflación, y la inflación hizo perder al gobierno. Pero también hubo mucha desigualdad, y también aumentó la pobreza en la época del menemismo, como siguió aumentando del 2001 en adelante, salvo procesos muy cortos. Entonces, el modelo que se está romantizando ya fue probado, y el tejido social, con este nivel de pobreza confirmado, no solo por el INDEC, sino también por la UCA, en su observatorio social, entre 40 y 47% de pobres, se va a ir al JORACA. Y vos me decís, ah, bueno, pero la gente votó esto porque sabe que es cirugía sin anestesia, con la esperanza de llegar al otro lado del río. Y durante el proceso este, ¿qué se hace? ¿Qué va a pasar con un poco más de inflación que no es un poco? ¿Cómo va a ser un verano con 30, 20, y lo que se les ocurra del proceso inflacionario? Ahora en un rato vamos a hablar con Iván Perchik a propósito de quiénes definen el valor de los alimentos en los supermercados y en las góndolas. Y le voy a pedir a Iván que me diga cuánto está la Coca-Cola de un litro y medio, que es el valor que referencia siempre, aunque no sea algo que vos tengas que tomar sí o sí, ¿cómo están las cosas? Si vos vas a la góndola a comprar una Coca-Cola y está una luca, una luca y pico, ya no sé cuánto está. Claramente todo se está pudriendo. No, bueno, pero vos defendías esto y ahora mirá, yo lo que les digo es si estamos en condiciones de pasar por un proceso tan brutal para llegar a un destino que también parece incierto. Y por eso les dije que este modelo o el camino hacia ese modelo cierra con palazos. Porque la calle el año que viene va a ser un demonio. Y ya se sabe que mucha gente lo votó a mi ley para que no haya quilombo en la 9 de julio. Para que haya libertad de tránsito, para que los chorriplaneros y vagos salgan a laburar. Es muy divertido como algunos haters libertarios que no son oficiales nos mandan a laburar como si yo a lo largo de 40 y pico de años me hubiera estado rascando junto a masa y malena. Entonces lo que digo es tengo esta cara de orto porque soy una persona que anticipa sus procesos porque después hay que contener y hay que ver cómo hacer para no cerrar la radio para no cerrar el portal porque en el salvajismo de la libertad de la economía el que se cae y no tenía las posibilidades ni las defensas para estar vivo está bien que se caiga es natural viste que en la transformación del sistema capitalista cierran negocios abren otros negocios y se concentra cada vez más la economía la matriz que generó la década del 90 cambió definitivamente algunos rubros y querés que te diga por ejemplo cuál es el almacén el almacén no existe más existe el chino y el hipermercado no existieron más los almaceneros se fundieron cuando sin ninguna posibilidad de hacer un plan estratégico de venta de alimentos florecían los Carrefour los Jumbo los Coto y ese almacenero que te fiaba y que te salvaba la ropa a veces hasta el mes que viene cuando cobrabas casi no existe más a veces eso se da en el kiosco ¿qué pasó con las farmacias? los más chicos nacieron siempre con Pharmacity y la Sarasa y las cadenas de perfumerías eso es matriz de la década del 90 ¿dónde está el farmacéutico de barrio que sabe lo que la doña tiene como dolencia? son los menos porque ahí también te fiaban si no alcanzaba para los remedios eso que hoy se romantiza es la matriz productiva que cambió la década del 90 y que nunca más pudo volver y les puedo asegurar que la infancia de la década del 50 del 60 y del 70 con el almacén el kiosquito y la leche que venía a domicilio fue mucho más agradable vos tenías un contacto que hoy día está despersonalizado vas a veces al chino con todo respeto llamémosle estas cadenas que reemplazan al almacén no sino que son supermercaditos chiquititos y de a poquito con el paso de los años tenés algún diálogo con los cajeros porque aprendieron a hablar español pero ni que hablar de como era antes la cuestión pasa con las librerías pasa con las jugueterías pasa con la venta de alimentos pasa con la venta de remedios cuando pasó eso con el turco menem entonces si bien cada líder de la democracia tiene derecho a un proceso de reivindicación estoy escuchando muchos menemistas hoy día dando entrevistas y no me parece mal porque tienen muchas cosas para decir porque el kirchnerismo generó relato a partir de liquidarlos yo les quiero decir lo que yo vivencié y hay que ir a la memoria de 30 años atrás y el proceso de primavera menemista duró lo que duró la guita que hubo por haber rematado al país vendiendo todas las empresas del Estado llegado el año 95 y con el efecto tequila el segundo gobierno de menem fue un desastre y la primavera duró tres añitos y la mitad del 89 por lo que se arrastraba con Alfonsín más todo el año 90 fue un desastre y hasta hubo plan Bónex que es lo que ahora dicen que no van a hacer intervenieron los depósitos de plazo fijo hubo un plan Bónex en el año 89 90 y hubo un corralito en el 2001 como para entender que este país cíclicamente en algún momento te echa mano a los bolsillos de la gente entonces ¿qué es lo que digo? que tenemos que agudizar nuestro ingenio para ver y yo no les quiero contar las caras de los chicos en producción yo lo siento porque sé que esas caras son las caras que está teniendo la gente que me está escuchando y esto es por lo que haciendo mal las cosas el gobierno de Alberto Cristina y Massa no quisieron hacer y sin embargo le salió todo mal porque en el medio de toda esta cuestión hay que generar la manera de pagarle al fondo monetario ahora que las condiciones están dadas para que en la macro sea un mejor año que este yo creo que sí se acabó la sequía eso va a estar bueno tenemos el gasoducto eso va a estar bueno ahora que mi ley pueda avanzar con sus reformas hasta tener que privatizar y pf y liquidar vaca muerta yo pediría que no vaya a saber cuál es el proceso de enamoramiento que mi ley tiene con menem que dicho sea de paso la matriz menemista tenía una columna de corrupción que no tienen la más fucking idea de lo que se trataba porque de eso no se habla ahora kirchnerismo con matriz corrupta seguramente era un montón de cosas menemismo igual si no pregúntenle a página 12 por qué se hizo conocido porque era el único medio que denunciaba la corrupción de menem bien esto es lo que hay si alguien tiene la receta de cómo pasarla mejor nos puede escribir a mi whatsapp personal al de la radio y ver cómo viene la cuestión ahora vamos a escuchar un tema musical y seguramente después tenemos la primera entrevista del día Pedro Aznar para suavizar un poco la movida propuesto por Crestita Quebrado